¿Muy bien o prima 3? ¿Mal o prima 4? ¿Muy mal o prima 5? El número 5 es una opción inválida. Le repito la pregunta. ¿Cómo califica el desempeño de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México? Muy bien o prima 2 en su teclado telefónico. ¿Bien o prima 3? ¿Mal o prima 4? ¿Muy mal o prima 5? ¿O prima 5? ¿Cómo califica el desempeño de Andrés Manuel?